Pero no todo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, examinemos bien ese versículo. No me puedo dejar seducir de todo como cristiano. Es más, esto no solamente es para los cristianos. Hermanos, jóvenes, jovencitos, jovencitas, usted debe pedirle a Dios que le dé dominio propio, equilibrio, para no dejarse arrastrar de estas cosas. Mi esposa leyó unos versos ahora donde dice que el profeta le ordenó a los albañiles cerrar los portillos. No, no le deje ni un solo portillo abierto al diablo. Y este es un portillote. Eso que vimos ahí no es un portillo, es una brecha enorme por donde el diablo se puede entrar a destruir tu vida espiritual. Amén. Cierrale todos los portillos. Miren, puede ser el portillo más pequeñito, por ahí se entran las plagas. Por ahí se entra el agua. Y un poquito de agua va causando erosión en los cimientos y de pronto se viene al suelo la casa por un portillito. Así que en esta noche vamos a invitar a todos los hermanos, hermanas, a todas las personas que han venido a esta reunión, que nos propongamos cerrarle al diablo todos los portillos que de pronto nosotros mismos le estamos abriendo. Amén. Al diablo no se le puede dar oportunidad. Muchos cristianos se cayeron, no porque el diablo los haya tumbado, no fue que ellos le dieron oportunidad al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros subirá. Amén. Amén. Esto es un portillo. La tecnología es excelente, es muy buena, bien aplicada, bien asimilada. Pero cuando caemos en estos errores que nos ha mostrado mi esposa a través de los videos, las jóvenes, ustedes supieran hermanos, la cantidad de padres de familia, por el amor de Dios, no le dejen esos computadores en los cuartos de sus hijos, mayormente si son pequeñitos. Porque en Colombia no hay control. Los jóvenes pueden sentarse a ver pornografía, matanzas, crímenes, usted encuentra de todo en la red. Y la red en este momento se está convirtiendo en una red para atrapar los corazones de los ingenuos. No dilatemos más el tiempo, estemos en pie unos minutos, lleves ese versículo. Todo es bueno, pero no me dejaré arrastrar de nada que me haga daño. Yo voy a invitar a todos los adolescentes, no los voy a invitar a pasar acá porque ya se acabó el tiempo, a los adolescentes, a las jovencitas y por qué no a los adultos también. Levanta tu mano y con un corazón sincero. A ver, después de haber visto esto, ¿qué nos queda a nosotros? Después de haber visto todos estos peligros, ¿qué nos queda a nosotros? Abrir los ojos y romper toda atadura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El único que nos puede librar de todas estas ataduras se llama Jesucristo. La Biblia nos cita otro versículo hablando del tiempo, allá en la carta a los romanos. Recuérdeme ese versículo, a ver cuánto se sabe en ese versículo, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, en vez de estar ocupado en estas cosas, preocupémonos por recibir el don del Espíritu Santo. Esas cosas embriagan, producen borrachera espiritual y estar borracho es perder el equilibrio. No pierdas el equilibrio de tu vida espiritual. No te salgas del camino, continúa de la mano del Señor. Levanta tus manos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo creo que todo esto nos deja una lección muy clara, ¿verdad? Levanta tus manos y oremos que Dios nos ayude a tapar todo portillo que Satanás quiera utilizar en nuestra vida para destruirla. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta cantidad de personas que hoy vinieron a escuchar tu palabra. Mi Dios, te ruego por esta cantidad de adolescentes, niños, niñas, jovencitas, jóvenes que van a ser presas de Satanás en estas redes. Yo te ruego que rompas en esta noche toda atadura. Tú viniste a libertar a los cautivos. Señor, viniste a libertar a los oprimidos por el diablo, a abrirle la cárcel a los presos. Señor, entrego esta iglesia en tus manos en esta noche. Te ruego por cada persona que hoy escuchó tu palabra y te ruego que nos ayudes a cerrar todo portillo que nosotros mismos habremos abierto para darle oportunidad a Satanás. Te lo ruego en tu nombre y para tu gloria. Señor, amén, amén. ¿Hay alguna canción? Tenga la gentileza, prosigamos. Siéntese en unos minuticos. Llamamos a nuestro hermano Fabio para que él tenga la gentileza de cerrar. Este me pareció muy, muy hermosa reunión donde seguramente aprendimos cosas que de pronto no las sabíamos. Peligros que de pronto ignorábamos. Dios hablándonos para que nos percatemos de cómo es que trabaja Satanás tan sutilmente. Gloria al nombre del Señor. Bueno, si de algo estoy seguro de que esta no es una conferencia secular ha sido palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra del Señor no vuelve vacía. Como hemos estado oyendo la palabra del Señor no entra por un hoyo y sale por el otro. La palabra del Señor llega al corazón. Desmenuza lo que tenga que desmenuzar. Quebranta lo que tenga que quebrantar. Y todo lo que la palabra del Señor hace siempre será para bien. Siempre será para bendición de los hombres. De la humanidad. De lananza. Sonido en fronte. Cuidaré mis manos. Solo esperando que el Señor obre en cada corazón. Cuidaré mi corazón Debt all over, Lord Debt all over, Lord No te quiero, no te quiero Amor